Buenas tardes hermosa señorita, aquí está su eterno enamorado Dime como siempre esperanzado, que usted se decida a ser mi dicha Que en dulce el vivir tan amargado, de este hombre que su amor solicita Que en dulce el vivir tan amargado, de este hombre que su amor solicita Yo quisiera saber los motivos, que usted tiene para despreciarme Si cuando usted se pone a mirarme, compruebo que me tiene cariño Que su amor por mi es tan puro y grande, como el que en mi pecho va prendido Que su amor por mi es tan puro y grande, como el que en mi pecho va prendido Vean que en la sabana de la junta, como usted se encuentra resentida De ver mi pobre alma entristecida, y a usted no le importa que yo sufra De ver mi pobre alma entristecida ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Sus ojos me han dicho que me quiere, y yo estoy seguro que es verdad Pero estar callado usted prefiere, y esto así no puede continuar Mire que de amor un hombre muere en amar Mire que de amor un hombre muere, si quiere y no lo quiere en amar Mire que mi pobre corazón, ya se me quiere salir del pecho Y me exige pronta solución, porque espera hermano está dispuesto Y si no me da la decisión, me decido yo y le doy un beso Vean que en la sabana de la junta, como usted se encuentra resentida De ver mi pobre alma entristecida Y a usted no le importa que yo sufra Y a usted no le importa que yo sufra De ver mi pobre alma entristecida Y a usted no le importa que yo sufra Gracias por ver mi pobre alma Gracias por ver mi pobre alma